Día Mundial de la Donación de Leche Materna, este alimento tan importante para el recién nacido, el más completo y el único. Porque cuando nacen ellos, obviamente solamente pueden recibir este alimento. Entonces, hoy estamos en el único banco de leche materna del Departamento Central, que está aquí ubicado en el Hospital San Pablo, con la encargada, la licenciada Patricia Saldívar. Ella nos va a comentar sobre cómo es donar. También invitar, obviamente, a quienes se quieran adherir, pero vamos a consultarle los requisitos, cómo es el proceso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí hoy en el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Es un alimento súper importante para los bebecitos, especialmente para los prematuritos. Acá en el banco tenemos la capacidad o tenemos el amor, vamos a decirle, que podemos brindarle a nuestros bebés prematuros, que están internados en el Hospital San Pablo y en otras instituciones, como el Hospital IPS, el Barrio Obrero, el Hospital de Clínicas y los sanatorios privados también. No solamente los hospitales del Ministerio de Salud son beneficiados, sino también otros desde donde ustedes reciben las solicitudes. Sí, así mismo. Cada médico pediatra envía la solicitud de pedido para el bebé, especificando el motivo por el cual el bebé recién nacido va a recibir la leche. Entonces nosotros le proveemos a ellos de manera gratuita hasta que se pueda alimentar con la leche de la mamá. Al día, ¿cuántos bebés más o menos son beneficiados con la leche aquí del banco? Y varía un poquito. Hay días que tenemos entre, de nuestro hospital que le llamamos nosotros acá, el San Pablo, entre 14 y 17 bebés más o menos, dependiendo de los que están internados acá. Y los que son de afuera, depende mucho de los hospitales. Hay veces que tenemos entre 7, 10 a 15 pedidos más o menos diarios. Y sobre las donantes, comentame cuántas personas activas están hasta ahora. Y tenemos un promedio de 60 mamis que están donando aproximadamente, son nuestras donantes. Sobre el proceso de recolección, ¿ustedes se encargan de hacerlo? ¿Ellas traen? ¿Cómo es? Nosotros, generalmente, se captan las mamis que son donantes. Muchas de ellas son las que ya se fueron de altas con sus bebés y continúan donando, ¿verdad? Porque nosotros tenemos acá nuestro lactario, ya las mamis que ya recibieron sus bebés la leche van de alta y ellas continúan donando. Nos vamos a... Es una recolección domiciliaria, nosotros le llamamos. Salimos de acá del banco con un personal encargado y con una ruta, una hoja de ruta, le decimos, para ir a donar. También quiero saber los requisitos para una mami que esté viendo y diga, yo puedo donar, yo tengo la capacidad de donar. ¿Cómo puedo hacer para acercarme y poder hacer este acto tan altruista y, obviamente, que tiene que ser voluntario? Eso es lo primordial, ¿verdad? Lo primero, tener mucho amor. Tener ese... Ser de manera gratuita. O sea, tener esa... ¿Cómo le vamos a decir? Es decir, esas ganas de ayudarles a los más bebecitos, a los más chiquititos de todos, ¿verdad? Y tener la cantidad de leche suficiente que podemos... que ya no va a tomar el bebé como para que se le pueda donar. Porque en muchos casos, estamos comentando fuera de cámara, ¿verdad? Que de repente el bebé ya no quiere y la mamá no sabe qué hacer con esa leche que le está sobrando, digamos, porque eso se tiene que extraer. Entonces... Sí, muchas veces las mamis tienen una superproducción, le decimos nosotros, y producen más de lo que necesita su bebé. Entonces, ahí nosotros les explicamos que ellos pueden donar, que ellos pueden hacer esa donación de manera voluntaria. Y van... se comunican con nosotros y nosotros nos vamos a retirar la leche de su casa. Ellas se tienen que acercar aquí, ficharse... Generalmente pueden comunicarse al banco las mamis, por supuesto, que nos están mirando, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta de que tienen ya leche en exceso, ¿verdad? Pueden comunicarse con nosotros al banco. Y nosotros nos acercamos como para que podamos hacerle la ficha, podemos hablar con ella, podamos darle todas las indicaciones. ¿No hace falta que vengan, entonces? No, pero sí, igual pueden venir, van a ser bienvenidas, por supuesto. Y sobre el tema de los estudios también que tienen que hacerse para poder ser donantes activos. Sí, uno de los requisitos es tener todo lo que es la parte del laboratorio al día. La carpeta prenatal, ¿verdad? Mira, miramos toda la parte de sus laboratorios que están en rango, entonces ellas pasan a ser nuestras donantes activas. Ahora lo que quiero, a lo que vinimos, yo quiero que vos me muestres los frasquitos y cómo es el proceso como para que una mami que ya esté con todo ok para donar, ¿verdad? Bueno, primeramente nosotros recibimos nuestros frascos de vidrio con tapa de plástico, tiene que ser. Porque si es de metal, si es de metal, tiende a oxidarse con la humedad, entonces tiene que ser de plástico. Entonces nosotros lo que hacemos es el proceso, recibimos los frascos, ponemos en agua, dejamos que salga toda la etiqueta, lavamos todo. Y esto empaquetamos de esta manera como para mandar a esterilizar y poder entregarle a las mamis que son donantes. No es que eso se hace una esterilización casera, no. Eso también reciben donaciones de frascos, ¿verdad? Sí, es súper importante que nos donen los frascos porque muchas veces estamos con falta. En cuanto a la esterilización también se puede hacer en la casa. Pero como nosotros tenemos a las mamis que son donantes, nosotros les entregamos. Lo entregan así, sellado, bien esterilizado, entonces ya puede empezar el proceso. ¿Cómo se extrae? Porque obviamente en una sola extracción no se va a llenar volumen de un frasco. No, generalmente las mamis, nosotros les recomendamos que se extraigan en un lugar tranquilo, en un lugar cerrado, que se laven las manos, que usen tapa boca y que esté el frasquito lo más, que esté estéril, ¿verdad? O sea, supongamos que esto yo empiezo a utilizar, empiezo a extraer cuidando todo lo que es la parte que no se contamine la leche, ¿verdad? Entonces yo esto meto, le pongo la fecha y el nombre, meto al congelador. En el lugar más, vamos a decirlo en el fondo de lo que es el congelador. Después, al día siguiente, o sea, después en el siguiente turno me saco, pero me saco en un frasquito más chico, como para que yo no pueda sacar este frasco grande y se me descongele mi leche, porque una vez que se me descongela yo ya no puedo volver a utilizar. Entonces me extraigo con esto y voy cargando hasta que se llene y luego... ¿Sacar el frasco grande del congelador? Claro, saco así un rato, pongo y vuelvo a tapar y vuelvo a meter al congelador. Y esto es lo que se van a retirar los compañeros de la casa. Entonces, ¿estos recorridos se hacen diariamente? ¿Cuántas veces a la semana? Y dependemos, depende mucho de la disponibilidad del móvil, vamos a decirle, ¿verdad? Porque muchas veces ese es nuestro problema, que no tenemos la movilidad para irnos. Entonces, en teoría tendríamos que irnos todos los días. Pero a veces eso se limita un poco por una cuestión de, bueno, de necesidad. Claro, se limita un poquito por el tema de que no tenemos como el móvil, se utiliza para otras cosas. Perfecto. ¿Algún mensaje que podamos decirle a esa persona que esté interesada? Que siempre vamos a recibir las lechitas de las mamis con mucho amor. En cada gotita hay muchísimo amor, muchísima vida. Entonces, les esperamos a las mamis que se animen a donar, a tener más bebes. Y es muy satisfactorio porque, como siempre digo, este es un lugar donde hay mucho amor. De parte de las mamis que donan, es algo que es una satisfacción tan grande verle a otro bebé que gracias a esa leche está creciendo. Entonces, yo le animo a las mamis que donen, que le vamos a esperar con mucho amor y mucho cariño. ¿Un número de teléfono? Sí, el 71627441.